La escuela Facundiana, en Radio Tigre, con su sección Filosofía. La escuela Facundiana, en Radio Tigre, con su sección Filosofía. La escuela Facundiana, en Radio Tigre, con su sección Filosofía. La escuela Facundiana, en Radio Tigre, con su sección Filosofía. Santa Vejez, dijo otro poeta, lleno de recuerdos, lleno de esperanzas hacia una nueva dimensión. Los que no trabajan para su futuro en este sentido, encontrarán muy dura la transición de lo que llamamos dejar de existir. Deberíamos aprender que la muerte no existe, que solo es un eslabón hacia otra oportunidad de mejorar. Facundo dijo que la muerte solo es un dormir para volver a despertar. Y en el juego de la vida añadimos, nadie es perdedor. Si erramos en una vida, en la otra seré los mejores, pero debemos empezar desde aquí a pensar en serio, en ilustrarnos y en dejar de ser esclavos del Homo Vivius. Y lo mencionamos, porque de eso se trata el artículo de hoy, que dice las controversias, Homo Vivius versus Homo Babosius. Todos luchamos en esta vida, por dos cosas principales. El paz, el paz, el paz, el paz, el paz nuestro de cada día material, y el paz nuestro de cada día que se conjuga con amar. Muchas veces, y muchos también, pasan por la vida sin haber recibido su porción. Pero, ya dijimos que aquí no hay perdedores en el juego eterno de la vida. Y lo que no conseguimos aquí, lo conseguiremos más adelante, poniendo eso sí, mucho cuidado en nuestros actos, por lo cual les recitamos siempre honestidad, obediencia, perseverancia y servicio, unido a la fe. Una fe, una fe, una fe granítica, que nadie nos podrá votar. Este mensaje, es por los que ya como Facundo, frisamos, los bajos, setentas, los altos setentas diríamos, porque ya faltan pocos meses, para entrar en los ochenta. Recuerden que el tiempo no existe, y que la vida, repetimos, es eterna y continuada. Todos, tenemos o tuvimos controversias con alguien en la vida. Algunos muy inteligentes que nos quisieron dorar la píldora alguna vez, otros, dialogando con buena voluntad, no dejaron enseñanzas muy bellas, con las cuales aumentamos nuestro acervo cultural. Algunos sí lo hicieron. Algunos que creíamos de una cultura inferior, comparada con lo que nosotros sabíamos, nos dieron sorpresas, al declarar las cosas que ni siquiera habíamos imaginado. lo cierto es que todo humano tiene muchas verdades y algunas de ellas, algunas de ellas en su estado bruto como está el oro en las rocas uno de mis cofrecitos de madera humildes como son todas las artes nacas que he realizado dijo Facundo es este que dice Be my love sé mi amor recuerdos que quedan impresos en la mente y que ayudan a vivir con alegría Las controversias del caballo un hombre razonaba que no hay ninguna maldad en que el hombre aproveche la configuración física de algunos animales para su propio beneficio al fin y al cabo fue la naturaleza la que los modeló sin el afán de que sufrieran a causa de los dones que les legó el sujeto que así discurría le decía al viejito de la azotea uno de los apodos que le pusieron a Faco refiriéndose al equino te das cuenta le dijo la forma de sus lomos que es toda una invitación para sentarse en ellos ves esas crines largas y fuertes hechas para servir de agarradera Facundo se le quedó mirando con sus ojitos claros y un poco arrugados por el tiempo y le preguntó ¿por qué el hombre no amanza a León y lo convierte en su cabalgadura? su interlocutor estuvo a punto de hablar pero Faco con una mirada ceguera le cayó la respuesta es sencilla prosiguió el hombre toma ventaja del caballo porque es una bestia noble y en vez de garras tiene cascos los cuales raramente usa en su defensa el hombre en cambio tiene unas garras enormes y afiladas y con líos poderosos para desgarrar carne pero también para evitar el abuso del hombre que pensara en convertirlo en su esclavo o cabalgadura un poder similar y aún más grande usa el lomo vivillus contra el lomo babosillus en las sociedades donde el que tiene más ventaja bueno toma los bienes materiales con más facilidad y mejor si tiene poderes intelectuales y se convierte en una máquina de producción y consumo de los mismos productos que luego vivillus fábrica llegando así a ser un negocio redondo la esclavitud la esclavitud antigua no ha desaparecido solo se usan nuevos vocablos para redefinirla cambiando el nombre de esclavo por trabajador al esclavizador se le llama patrón reconozco que ha habido un gran adelanto para la clase obrera porque debemos ser justos y inventar las palabras que alguien tergiversó de lo que dijo Cristo al acotar esto ningún rico entrará al reino de los cielos cuando Cristo en verdad dijo ningún rico malo entrará al reino afortunadamente tanto en el tiempo antiguo como en el moderno han existido ricos buenos que son aquellos que toman lo justo de sus empresas dando oportunidad al proletariado a gozar un poco del sudor y sufrimiento que produce el trabajo fuerte aquel que realmente genera la riqueza de los pueblos es el trabajador desgraciadamente hay ricos malos y muchos según estadísticas de Facundo la ecuación la ecuación es esta ricos 20% pobres 80% y acuñó este pensamiento que dice nadie puede ser feliz en la extrema riqueza ni mucho menos lo será en la extrema pobreza el que tiene el que tiene de más y no reparte le está robando al que tiene de menos y continúa medral no es malo todo depende del tamaño del negro todo el que tiene de más y no lo comparte de alguna manera le está robando al que tiene de menos lo hemos repetido porque es la verdad aquí hay algo que hay que considerar también dijo Facundo en la ecuación de las de las sociedades no se puede eliminar a ninguna de las dos partes y esas dos partes son los pobres y los ricos unos amasadores de la fortuna con la sangre de su músculo y los otros administradores de la riqueza por la capacidad organizativa de sus mentes ya que tuvieron la oportunidad de ir a las universidades y graduarse de economistas etc etc pero cuando están en ese punto se olvidan que el pueblo con sus aportes ha hecho posible que ellos pudieran estudiar en el cuadro que ven hay un gran pescado tragándose a un lanchero con tono y lancha lo que podría explicar el afán de enriquecimiento de muchos que llega casi casi a la locura porque que yo sepa dijo Facundo nadie se ha llevado ni siquiera un centavo por la mitad en el viaje o hacia el viaje que todos emprendemos hacia la plenitud donde dijo Cristo aquí no se vende ni se compra ni se casa nadie para terminar diremos esto capitalismo y socialismo son magníficos sistemas los que desvirtúen su bondad son los malos dirigentes enseguecidos por el brío del oro y ebrios de poder escuela facundiana de filosofía salud paz y amor honestidad obediencia servicio y perseveración en la fe muy buenas tardes salud 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 ¡Gracias!